El derrumbe del sistema soviético demostró la imposibilidad de la aplicación de ese evento renal y si en cambio el perfeccionamiento en las matanzas sistemáticas de millones de vidas en nombre de la igualdad comunista. El comunismo logró exponer la peor faceta de la utopía moderna. El surgimiento de capas medias en el siglo XX desviaron el entusiasmo por el marxismo y se dirigieron a la carrera desenfrenada por la acumulación capitalista en un marco de transformaciones sociopolíticas. 1989 marca oficialmente la caída del régimen soviético. El triunfo momentáneo del liberalismo, el otro exponente modernista, intenta materializar la misma promesa. Es en el año 1992 que el teórico liberal Francis Fukushima presenta su libro El fin de la historia y el último hombre. En él sostiene que con la caída del comunismo no hay más vías para lograr la felicidad terrenal que el liberalismo económico triunfante y con él se instaurará la sociedad sin clases a nivel planetario. La promesa del paraíso terrenal de Fukuyama es el libre consumo en una sociedad igualada. En la medida en que el sistema progresista desconoce la vinculación del hombre con la naturaleza y las determinaciones naturales del ser humano, es inevitable que su proyecto entre en colisión con la realidad. El límite ecológico es el primero de ellos. Quizá la modernidad haya creado máquinas que puedan producir a infinito, pero no ha podido hacer que el planeta Tierra y sus zonas productivas se multipliquen o crezcan. La modernidad se ha impuesto a sangre y fuego sobre aquellos que detentaban el poder, prometiendo el acceso a los bienes y a las riquezas. Pero, ¿qué sucederá cuando la promesa igualitaria exportada a las demás civilizaciones como la China o India no puede haberse cumplida dado el límite ecológico? ¿Pueden 1.300 millones de chinos y 1.100 millones de indios acceder a automóviles, casas de veraneo, computadoras, refrigeradores y cocinas a gas? ¿Y qué decir del acceso a las fuentes de energía como el petróleo y la electricidad? La finitud del planeta vuelve a imponerse y marca el límite a la promesa del progreso. La linealidad histórica y moderna en todas sus facetas ha realizado una promesa de alcance mesiánico, la felicidad de todos los hombres a través del acceso igualitario a los bienes materiales. Pero, ante esta promesa cabe la pregunta, ¿es acaso cierto que el acceso desigualitario a los bienes hará más felices a los seres humanos? Es en las sociedades donde este acceso garantizado casi a plenitud, donde la decadencia, la frustración, la descomposición social, el desarraigo y la desesperación anómica toman las formas más aberrantes y destructivas. Son en estas donde la mágica fórmula modernista se muestra en su imposibilidad de verse materializada. Las tasas de suicidios en países ultramodernos superan con creces a la de los países más tradicionales. Desde que Fukuyama escribiera su sentencia profética y mesiánica, han pasado 16 años. El mundo está lejos de ser el paraíso en vías de progreso constante. Fue necesario esperar hasta el siglo XX para que Occidente experimentara las primeras reacciones contra la idea lineal del tiempo. En filosofía, Federico Nisch pone a la orden del día el mito del eterno retorno. En la filosofía de la historia, Stengler, Elíade y Toynbee se dedican al problema de la periodicidad. La literatura y las artes también reaccionan ante el monstruo devorador de hombres. Los más lúcidos pensadores del siglo perciben la importancia del fin de un proceso decrépito y caduco como el progresismo moderno. La utopía deja paso nuevamente al mito. La modernidad omnipotente no dejará de ser lo que la ciclicidad de los hechos continúa demostrando. Un ciclo más, aunque ésta se haya presentado como la finalizadora de los mismos. La etapa que está comenzando es la muerte del progresismo moderno. En ésta no hay lugar para las falsas respuestas a la modernidad, ni posturas de igualitarismo materialista, ni encumbramiento de falsos dioses. Todos los intentos que el ciclo moderno ha propuesto se han ido para no volver jamás. La nueva edad de oro es el regreso a la vida comunitaria, a la tradición, al vínculo con los muertos y la tierra. El hombre de la tradición volverá, y luego de que haya cumplido su ciclo, otro nuevo comenzará, pero cargado de la misma espiritualidad identitaria, pues la razón de la existencia está en el eterno retorno. El hombre de la tradición volverá, y luego de que haya cumplido su ciclo, otro nuevo comenzará, y luego de que haya cumplido su ciclo, otro nuevo comenzará. ¡Hasta la próxima vez!